Música Para el carajo te josté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Te josté Te di banda y te solté Yo te solté Para el carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Que te bote De mi vida te bote Y te bote Te di banda y te solté Yo te solté Para el carajo te se fue Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ya no lo recicla Así que de mi vida, muévete No te va a recordar, no te va a recordar Y me dice pa' que tú la veas Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Se tira una foto conmigo Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida me vete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, que yo me cansé de tu Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida me vete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, que yo me cansé de tu Al carajo te ajusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida me vete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, que yo me cansé de tu Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro, me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Al carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Se tira una foto conmigo Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida me vete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, que yo me cansé de tu Al carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía pa' en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby BASES